Seguimos, seguimos en la mesa de este lunes 4 de julio. Seguimos con Gonzalo Baroni, Oenir Sartu, Luis Polakov y Felipe Schipani. Pese a que las cárceles uruguayas han mejorado en los últimos años, los problemas que arrastran volvieron a ser noticias la semana pasada. Concretamente, el último informe del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, advierte que en lo que va del año, en los módulos 8, 10 y 11 del CONCAR, hubo 5 muertos y más de 55 heridos de arma blanca. En esos sectores, 8, 10, 11 del CONCAR, se alojan casi 2.000 personas. La mitad de la población de esa cárcel y el 18, 19% de los discursos de todo el país. Por supuesto, allí el panorama es el que ustedes imaginan. Según el reporte del doctor Petit, en esos módulos existen dificultades para la cobertura de salud debido a carencias de personal, hay ausencia total de actividades educativas y de atención a las situaciones problemáticas de los internos, que solamente tienen contacto con el personal policial dedicado a la vigilancia. ¿Quién empieza con este tema? Bueno, el informe es lapidario y muchas veces no advertimos, hablamos mucho de seguridad pública, pero no advertimos que una de las políticas más efectivas para combatir la inseguridad es justamente tener un sistema de carcelario que cumpla con el fin que le encomienda la Constitución, que es la reeducación, que es la resocialización de los reclusos. Y estas cosas que todavía pasan en las cárceles uruguayas realmente a uno le llaman profundamente la atención, más aún cuando se ha invertido mucho en el sistema carcelario uruguayo. Hay un sobrediagnóstico, es como con la educación pública, todos sabemos qué es lo que hay que hacer, hay que poner énfasis en el trabajo, hay que poner énfasis en el estudio, hay que tratar de revertir esa lógica de ocio que Petit nombra en su informe, hay que tener políticas tendientes a tratar los temas vinculados a las adicciones, que es un tema que realmente en las cárceles tiene una fuerza muy importante y pareciera ilógico que con el avance que ha habido en los tratamientos, el sistema carcelario no haya tomado nota. Me parece que la demostración de Emiliano más palmaria del fracaso en nuestro sistema carcelario es la reincidencia, que es del entorno del 60%, o sea, de 10 personas que salen libres, 6 de 10, 6 vuelven a incurrir en el delito. Entonces, me parece que el país tiene que afrontar este problema, creo que es una buena señal que se esté discutiendo cambiarlo de órbita, naturalmente no va a cambiar absolutamente nada, sino se cree un instituto con una lógica absolutamente diferente, conducido por especialistas y poniendo énfasis en las buenas experiencias, porque hay en el Estado Uruguayo muy buenas experiencias. Las chacras en donde los reclusos pueden tener su huerta, tener su taller, tener sus salidas transitorias, trabajar, generar su peculio, son una buena experiencia. Me parece que esa lógica de algunos módulos del CONCAR, de estar en el cerrado las 24 horas tras barrote, no tener otra actividad, es una lógica perimida y fracasada. Solo el 6,8% de estos reclusos trabaja, y más o menos el mismo porcentaje estudia. 6,8%, nada más. Otro dato, no hay actividades de sostén y que aporten un sentido a la privación de libertad. Hasta hace unas semanas las salidas al patio eran muy pocas, dice Petit. Lo mismo puede decirse de actividades deportivas. Aunque la situación varía según las circunstancias, en el mejor de los casos, los internos tienen media hora de patio por semana. Media hora de patio por semana. En algunos casos pasan semanas y meses sin salir al patio. ¿Y dónde? En celdas hacinadas. Es muy común que las celdas que fueron diseñadas para alojar a dos o tres personas, en realidad tengan seis, siete y hasta ocho reclusos. No, creo que lo importante, digamos, ante esta situación que evidentemente es preocupante, es lo que recién señalaban, de que está habiendo un cambio, y hay una definición que todo el sistema político estuvo de acuerdo en que se hace imprescindible crear un nuevo instituto para encarar este tema vinculado básicamente a la rehabilitación. Y sobre todo aprovechando experiencias positivas como las que se está dando en Puntarrieles, digamos, donde prácticamente casi todos los que están recluidos ahí trabajan, y donde en la medida que la persona trabaja hay estudios realizados por las autoridades demuestran que la reincidencia cuando la persona trabaja y tiene una actividad disminuye y llega prácticamente a padrones internacionales que es en torno a un 30%. O sea que hay experiencias positivas y lamentablemente tenemos un problema gravísimo en el CONCAR exactamente en tres lugares específicos, que son donde se concentran casi 2.000 reclusos, digamos, de los más complicados, y bueno, uno de los temas que puede ayudar es la construcción de una nueva cárcel que se está haciendo al lado de la de Puntarrieles, pero una de las cosas que más asombra... Esa que es la primera cárcel PPP. Sí, que esperemos que eso va a ayudar a descomprimir, pero además, digamos, la experiencia que uno tiene, yo he participado en actividades, digamos, siendo a las cárceles, al CONCAR, al Puntarrieles, evidentemente, uno queda, lo que sí lo asombra a uno es la cantidad de jóvenes que están en esa situación, ¿no? O sea, es abrumador y es desesperante, digamos. Es que son todos jóvenes. Pero eso es mundial, ¿no? La población caselaria... Es desesperante ver esa situación, digamos, y cómo uno tiene que hacer todo el esfuerzo como país para recuperar a todas esas personas, digamos, que están en una situación difícil y que las experiencias positivas... Hay que imaginarse el futuro de esas personas, ¿no? Si son jóvenes y están ahí, en esas condiciones... Por eso mismo es que nosotros tenemos que pensar... Yo tengo la impresión de que después que pasan por ahí ya se vuelven muy complicados. No quita que hay que respetar sus derechos básicos. Es un absurdo tener gente encerrada. Es una mentalidad de torturador porque no hay otra cosa que se le pueda llamar. Tener un patio y no dejarlo salir todos los días al patio es la cosa más demencial que se haya visto, ¿no? Pero me parece que si se quiere incidir... Pero además, no solamente estamos hablando de hacinamiento, ¿no? Estamos hablando de hacinamiento y además hasta condiciones de higiene deplorables. Deplorables. Fíjate una de las cosas que cuenta Petit. En estos tres módulos del CONCAR es muy frecuente la aplicación de sanciones colectivas a los internos por caso de rotura de los barrotes de las celdas, lo que le permite abandonar la construcción y llegar hasta la zona perimetral. Esas sanciones colectivas son dispuestas contra los reclusos de una misma celda o sector y normalmente implican también la imposibilidad de recibir visitas o paquetes con implementos personales. Se les bloquea ese ingreso de paquetes por 90 días. Eso, entre otras cosas, complica la vida cotidiana de los internos porque el establecimiento no brinda elementos de higiene personal ni para la limpieza de las celdas. Es absurdo. O sea, la higiene de las celdas depende de lo que reciban de afuera los presos. Es increíble. No, pero lo que yo quería decir es que me parece que la acción para corregir eso no es después que están presos. Hay que hacerlo además, pero hay un problema que está antes, que es cómo un tan alto porcentaje de muchachos llegan a actividades delictivas, porque eso tenemos 10.000 presos en el Uruguay, cuando sabemos además que sigue habiendo delitos a bocha. Quiere decir que mínima la incidencia de lo que se ha logrado evitar arrestando a estos. Me parece que hay un tema educativo previo. Gonzalo. Cada vez que empezamos a hablar de la reclusión y la rehabilitación, conversando con compañeros y amigos, sale la discusión un poco más atrás de todo esto que es justamente qué pretendemos de esa gente y que realmente la privamos de libertad. Porque hay gente que plantea por qué en Uruguay no existe la pena de muerte o hay gente que plantea por qué en Uruguay no existe la cadena perpetua. Hace poco tuvimos el caso que volvió o salió, el caso de Pablo Goncalves, y la gente planteaba ¿y qué va a pasar? ¿Va a estar cerca de esas personas? ¿Se rehabilitó? ¿Le quitaron años porque dio clases? Empezaron a surgir un montón de preguntas que en realidad a mí me hace pensar y me hace reflexionar justamente de qué pretendemos de esa reclusión. Si realmente pretendemos que esa persona se rehabilite, si pretendemos que esa persona vuelva a insertarse en la sociedad, o simplemente lo hacemos como un castigo. Porque mucha gente ve esta reclusión con la frase que es lamentable de que se pudra en la cárcel. Y eso, nosotros queremos que esa persona realmente pase mal en la cárcel o que realmente se reinserte y que justamente esa privación de libertad ya es justamente un castigo muy fuerte. Es una persona que no puede salir todos los días, que no puede circular, que no puede relacionarse, que no puede elegir su trabajo, que no puede avanzar. Esa persona no la queremos. Si usted estuviera todo el día encerrado, ¿no se drogaría? Y si no te dejan salir al patio, si no te dejan leer, si no te dejan que te un jabón. Yo estuve encerrado muchos años y no me drogué. Digo, no. Yo pienso que el tema no pasa por eso, no pasa por plantearlo por ese lado, porque el tema de la droga es un tema grave, general. Pero para mí el tema pasa por dos temas. Uno es lo anterior, como lo planteó Enir, cómo evitamos que siga surgiendo esa cantidad de personas que delinquen. Y por otro lado, cómo nosotros buscamos la rehabilitación. Y en la medida que hay ejemplos importantes, me parece que esta posición, que además, por lo que uno tiene entendido, ha sido un acuerdo de todo el sistema político uruguayo, bueno, es importante que se trate de llevar a la práctica y evitar ese hacinamiento, que ese hacinamiento es brutal, digamos, para que esa gente coincida. Pero eso es instrumental. Yo insisto en la filosofía de la reclusión. ¿Por qué recluimos a esas personas? O sea, ¿de qué manera las queremos recluir? ¿No tienen jabón? ¿Por qué necesidad? ¿Hay falta de presupuesto? ¿O hasta hay algo más? Eso es lo que me preocupa. Yo creo que hay que tener claro que en muchísimos sectores de la población existe un deseo de venganza tremendo, ¿no? Por más que la Constitución diga que las cárceles son para la rehabilitación y bla, bla, mucha gente lo que quiere es castigar. ¿Lo último, Felipe? Está claro. Estas cuestiones no se pueden instrumentar ni ejecutar desde una posición de gobierno para la tribuna porque la tribuna nos va a decir que los tratemos peor, que no los dejemos salir ni siquiera cinco minutos en un mes. O sea, hay que tener una lógica de perspectiva de futuro y saber de que lo que no se invierte y lo que no se gestiona en materia carcelaria después se paga cuando esa persona sale de la privación de libertad y, bueno, empieza a convivir con todos nosotros. Pregunta Jorge de Malvín. ¿Es tan difícil hacer un proyecto granjero y llevar a los presos a trabajar y a aprender las tareas afines? Gracias. 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 Gracias.